hola que tal amigos aquí MR Soto 333 bueno hago este vídeo para agradecerle por ahí al amigo alexander flores porque nos acaba de apoyar en la página del patrón ya saben que por ahí me pueden apoyar muchas gracias amigo alexander ya sabes aquí estamos para lo que se ocupe cualquier cosa cualquier duda ya sea de instrumentos en especial tú más que nada porque me acabas de apoyar me puedes mandar un mensaje por ahí la página de facebook la página de facebook ya sabes y si no si no la conoces igual se llama MR Soto 333 por ahí me puedes mandar un mensaje para cualquier duda que tengas de cualquier canción o cualquier cosa en especial tú porque como digo me acabas de apoyar y pues estamos en deuda cualquier cosa me puedes mandar un mensaje y pues muchas gracias la verdad lo apreciamos bastante muchas gracias por ese apoyo y ya sabes de cualquier cosa aquí estamos si no tienes facebook me puedes dejar comentarios aquí en este en este vídeo o en cualquier otro vídeo por ahí estaremos al pendiente de cualquier cosa y pues bueno ya saben también para los demás ya saben que nos pueden apoyar por en la página del patrón ahí abajo les dejaré por ahí el link y de nuevo muchas gracias amigo alexander flores muchísimas gracias por por el apoyo y pues ya saben ahí estamos en contacto MR Soto 333 saludos alexander flores alexander flores alexander flores alexander flores alexander flores